Hola a todos, soy Lucía Fernández, profesora contratada doctora de la unidad docente de prostodoncia y oclusión del grado de odontología de la Universidad de Valencia. Vamos a presentaros una serie de mini vídeos que hemos realizado los profesores de la asignatura de prótesis dental 1 para poder resolver algunas de las dudas clínicas más comunes que pueden surgir en la confección de una prótesis parcial removible, bien sea tipo esquelético o parcial de resina, en los pacientes parcialmente desdentados. Soy José Félix Máñez Ferrer, profesor asociado de prótesis 1 de la unidad docente de prostodoncia y oclusión del grado de odontología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. En esta primera parte hablaremos de las claves del diseño en prótesis parcial removible esquelética. Para realizar un diseño correcto en prótesis parcial removible deberíamos tener en cuenta varios aspectos que podemos considerar y que son claves y que son los siguientes. Conocer la situación clínica de la boca del paciente, conocer ante qué clase de Kennedy estamos, conocer los elementos básicos que componen la prótesis parcial removible esquelética, saber paralelizar y analizar los modelos de estudio del paciente y por último establecer el diseño más adecuado y no cometer errores. Con respecto a la situación clínica del paciente, el dentista es el que conoce la situación clínica de la boca del paciente, cuál es su estado de salud, qué necesidades tiene, cuál es su estado periodontal y los tratamientos previos que éste va a necesitar antes de la colocación de la prótesis parcial removible. Por lo tanto, la planificación y diseño de las prótesis parciales removibles son responsabilidad exclusiva del dentista y no se puede delegar en el técnico. Este siempre será nuestro colaborador y será el que haga las prótesis siguiendo nuestras indicaciones. Cada caso clínico susceptible de recibir una prótesis parcial removible pertenece de forma genérica a una clase de Kennedy. Este doctor clasificó las desdentaciones parciales en cuatro clases. Lo que el dentista tiene que tener claro es qué tipo de desdentación tiene su paciente ya que dicha situación supone unas implicaciones biomecánicas que habrá que tener en cuenta para realizar el diseño de la prótesis. Las clases 1, 2 y 4 se consideran prótesis dento-mucos o portadas y las clases 3 son dento-soportadas. Siempre las tres primeras tienen un mayor compromiso biomecánico y su diseño es más complejo. Como dato diferencial respecto al diseño de las prótesis dento-mucos o portadas, éstas siempre van a tener retención indirecta frente a las dento-soportadas que normalmente no la necesitan. Todos debemos saber los elementos que debe tener una prótesis parcial removible. Estos son bases protéticas donde se alojan los dientes ausentes, unidades de retención directa, ganchos retentivos y de retención indirecta, conectores menores y el conector mayor que une todos los elementos de la prótesis parcial removible. La elección de cada uno de estos elementos depende del diseño de la prótesis y sobre todo de la situación clínica del paciente. El dentista debe conocer las distintas clases de ganchos así como los conectores mayores indicados para cada caso. Esto se determinará mediante el análisis y paralelización de modelos. Análisis y paralelización de modelos. Este paso en el proceso de confección de las prótesis parciales removibles es fundamental para el éxito clínico de las mismas. Es un procedimiento de laboratorio en el que los modelos son analizados con los siguientes objetivos. Ver cuál es la vía de inserción y de las prótesis que sean menos lesiva y más cómoda para el paciente de manera que veamos si es necesaria la modificación de las paredes axiales de los dientes pilares y próximos a las zonas desdentadas. Establecer cuál es la retención que nos dan los dientes pilares y planificar una retención compensada. Una prótesis no paralelizada puede llevar a problemas con la prótesis. Falta de retención, sobrecarga de los dientes pilares pudiendo generar problemas periodontales, movilidad y hasta la pérdida del diente, generar huecos entre dientes y la prótesis con facilidad para acumular residuos de comida y caries secundaria. Diseño y sus errores. Tal y como hemos dicho, el diseño parte del conocimiento clínico del paciente y del tipo de desdentación. El proceso de diseño se inicia estableciendo los ejes que marcan la biomecánica del comportamiento de la prótesis. Estos ejes son los ejes de rotación que atraviesan las brechas sedéntulas y los ejes de fulcro que por regla general atraviesan los dientes adyacentes a las brechas sedéntulas y que normalmente serán nuestros dientes pilares. Proceso de diseño. Empezaremos por dibujar las bases protéticas, marcando los dientes a reponer, dibujaremos los ejes de rotación y fulcro, estableceremos qué dientes pilares a usar y qué tipo de gancho colocar. Como regla general, donde se entrecruza un eje de rotación con un eje de fulcro, deberíamos alojar una unidad de retención directa, decidir dónde ubicar la retención indirecta donde sea obligatorio establecerla, clases 1, clases 2 y clases 4, y para ello trazaremos las perpendiculares a los ejes de fulcro buscando el diente idóneo más alejado a ese eje y en el lado contralateral a la brecha de léntula. Dibujar el conector mayor y por último los conectores menores que unen todos los elementos al conector mayor. Errores frecuentes a evitar. Utilizar ganchos que descompensen la retención. Gancho más rígido en un lado que en el otro. Sobrecargar de ganchos. Hay que ser en lo posible minimalista en nuestro diseño. No tallar lechos para los apoyos oclusales o tallarlos en localizaciones inadecuadas. Los lechos se tallan siempre en esmalte, nunca en dentina. No establecer retención indirecta o ubicarla en un lugar que no corresponde. Colocar topes oclusales en distal de un diente pilar en los extremos distales libres. No tallar paredes axiales cuando sean necesarias. Y que nuestro diseño no sea respetado por el técnico de laboratorio. Espero que estas explicaciones os ayuden a mejorar vuestros diseños en prótesis parcial removible esquelética. Y os animo a seguir viendo más vídeos relacionados con esta parte de la prótesis. Hola, soy Carla Fons Badal, profesora asociada de la asignatura Practicum 2 del paciente adulto del Departamento de Estomatología de la Universitat de València. Y voy a intentar ayudaros a tomar una decisión adecuada cuando valoréis qué tipo de prótesis removible es la más adecuada en un paciente periodontal. En primer lugar, es imprescindible haber realizado el tratamiento periodontal al paciente, ya que la periodontitis es una patología que conlleva la destrucción de los tejidos que sujetan al diente y si no se estabiliza evolucionará hasta la pérdida de estos. Por tanto, debemos individualizar en cada caso y tener en cuenta no sólo el estado de las piezas, sino los factores sistémicos condicionantes que van a marcar la evolución de su enfermedad periodontal. Ante la alternativa de realizar una prótesis parcial removible en un paciente periodontal, debemos plantearnos si la mejor opción es realizar una prótesis parcial removible tipo esquelético o una prótesis parcial removible tipo acrílico. Deberemos tener en cuenta una serie de factores como son el número de piezas remanentes, el porcentaje de pérdida ósea y la movilidad de esos dientes y su pronóstico a medio plazo. En cuanto al número de dientes remanentes, si contamos con muchas piezas y un buen soporte periodontal y un buen pronóstico periodontal, nos decantaremos por una prótesis parcial removible tipo esquelético, ya que este tipo de prótesis suele ser más cómoda para el paciente y necesita unos pilares más sólidos ya que se ejerce un apoyo sobre ellos y necesitamos que sean estables a medio y largo plazo. En caso de pérdida, sería necesario modificar el diseñador esquelético, siendo su compostura más compleja que la de una prótesis parcial tipo acrílico. En caso de que el número de piezas remanentes no sea muy numeroso y además sean dientes que han sufrido una pérdida ósea, es preferible realizar una prótesis parcial removible tipo acrílico, ya que tiene un mayor apoyo mucoso y las fuerzas se reparten más entre los dientes y las encías. Del mismo modo, si el pronóstico de los dientes es reservado, es decir, no tenemos muy clara su evolución en el tiempo, optaremos también por una prótesis parcial removible tipo acrílico, ya que se pueden realizar composturas con relativa facilidad si perdemos algún diente pilar y puede servirnos de transición hacia una prótesis completa. Para valorar si los dientes remanentes son buenos pilares para soportar los ganchos que van a retener este tipo de prótesis debemos analizarlos de forma individual, teniendo en cuenta tanto la movilidad como el porcentaje de pérdida ósea. Los dientes pilares deberán tener ausencia de movilidad ya que cuando reciban el apoyo de los ganchos esta movilidad probablemente aumentará con el paso del tiempo. Además, es conveniente que la pérdida ósea sea menor del 50% para asegurarnos en la medida de lo posible que la evolución de los pilares sea buena. Eso no quiere decir que si una pérdida ósea es mayor o tenemos menos dientes remanentes no podemos poner esa prótesis pero deberemos tener en cuenta el riesgo asumido y hablar con el paciente para que sea consciente del deterioro de su dentición y qué alternativas tenemos. Por ejemplo, en el caso clínico que vemos en las imágenes la paciente pese a necesitar una prótesis parcial removible en ambas arcadas presentaba diferencias significativas en la superior respecto a la inferior. En la superior el número de dientes remanentes era muy bajo y estos tenían una gran pérdida de soporte. Por tanto, se decidió reponer sus dientes perdidos con una prótesis parcial removible tipo acrílico. Sin embargo, en la parte inferior el número de dientes era mayor y la pérdida ósea era menor al 50% y no tenían movilidad. Por tanto, se decidió realizar una prótesis parcial removible tipo esquelético. Aquí termina este apartado de esqueléticos versus parcial y os invitamos a seguir viendo estos vídeos para ayudaros a solucionar las preguntas más frecuentes que surgen en el día a día de la prótesis removible. Soy Lucía Fernández, profesora contratada doctora de la unidad docente de prostodoncia y oclusión del grado de odontología de la Universidad de Valencia. Voy a hablaros de algunas consideraciones respecto a la oclusión en este tipo de prótesis parciales. En general, en un paciente parcialmente desventado al que le vamos a hacer una prótesis parcial removible, conservaremos su esquema y patrón oclusal. Es decir, nuestra prótesis parcial debe respetar la oclusión que ya tiene el paciente y reponer las piezas ausentes sin alterar dicho esquema ni modificar su dimensión vertical en oclusión. En una prótesis tipo esquelético, en un paciente con suficientes referentes oclusales, buscaremos de manera ideal una oclusión tipo mutuamente protegida, donde hay un contacto del máximo número de piezas dentales en máxima intercuspidación, más intenso a nivel posterior, ya sea en dientes naturales o en dientes artificiales de la prótesis y con unas adecuadas guías a nivel anterior y a nivel guía canina en los movimientos excéntricos de protrusión y de la lateralidad, evitando los contactos que supongan interferencias especialmente en los dientes de la prótesis. Hay que prestar especial atención a los topes oclusales. Como ya os hemos explicado, se deben tallar lechos oclusales en los dientes pilares que permitan el correcto asentamiento del metal del esquelético, dando un adecuado espesor a dichos topes y evitando que estos tropiecen y levanten la oclusión natural del paciente. La oclusión la tendremos pues en cuenta desde el diseño de los esqueléticos. La valoraremos en la prueba de dientes con el papel de articular, pudiendo intruir los dientes en la cera si estos tropiezan o extruirlos si necesitamos que tengan más contacto por estar en anoclusión. En el caso de retocar los dientes artificiales lo haremos preferentemente en esta prueba de dientes, desmontándolos de la cera y aliviando la zona del talón o base del diente. Evitaremos así aplanar la superficie oclusal y alterar el pulido de fábrica. En las prótesis parciales tipo acrílico mantenemos la misma idea. Una prótesis parcial no puede alterar ni la dimensión ni la oclusión habitual del paciente desdentado parcial, siempre que esta oclusión sea estable. Pero es cierto que los parciales de acrílico, como os hemos dicho, son prótesis removibles de transición hacia una prótesis completa. En pacientes con pocos dientes pilares o dientes pilares con un pronóstico comprometido, en el caso de que no haya referentes oclusales o que el antagonista ya sea una prótesis completa convencional, podemos buscar un patrón de oclusión balanceado bilateral, con contactos oclusales en todas las piezas dentales, haciendo coincidir la posición de relación céntrica con la máxima intercuspidación y con contactos repartidos en todas las piezas, en los movimientos excéntricos, en trabajo y en balanceo, en los movimientos de lateralidad y en anteriores y posteriores en protrusión. Y hasta aquí el breve resumen de las consideraciones oclusales básicas en las prótesis parciales, tanto tipo esqueléticos como parciales de acrílico. Seguimos con los vídeos de resolución de dudas clínicas en este tipo de prótesis. Hola, soy Eduardo Selva Otalo Rucci, profesor titular de prostoduncia y oclusión de la Universidad de Valencia y voy a comentar una serie de problemas que pueden aparecer durante la prueba de metal de una prótesis parcial removible tipo esquelético. La estructura de metal de la prótesis parcial de tipo esquelético es la parte de la prótesis que soportará las fuerzas que se apliquen sobre toda ella. Por ello debe de ser una estructura muy rígida y resistente. Se obtiene sustituyendo el patrón de encerado de la prótesis por metal, normalmente cromo cobalto, mediante una técnica de colado a la acera perdida. Evidentemente, si el técnico descubre un fallo importante en la elaboración de esta estructura de metal, la desechará y no llegará a mandarla a la clínica como se puede ver en esta figura de arriba a la izquierda. Esta figura ha sido cedida por el técnico señor Freitas. Teniendo en cuenta que la estructura metálica va a soportar a los dientes y a transmitir las fuerzas a su través, la calidad y resistencia debe de ser óptima y se deben de descartar las pruebas de metal que no encajen, sean débiles o no sean correctas para evitar futuros problemas al paciente. Lo primero que se debe hacer es una revisión visual de la estructura del modelo, que como vemos en la imagen de arriba en el centro, llegará a la clínica perfectamente limpia y pulida. Se debe de comprobar que el diseño que se solicitó al técnico sea respetado. También de forma visual se ha de comprobar que no existen porosidades, agujeros o deformidades del metal que impliquen en una falta de ajuste como vemos en la imagen de arriba a la derecha marcada por la flecha. Seguidamente se ha de comprobar el ajuste perfecto de metal sobre el modelo maestro. Debe de haber un perfecto encaje de los apoyos oclusales en los lechos preparados en los dientes, ajuste de los ganchos y conectores menores sobre los dientes pilares y los conectores mayores deben de estar perfectamente apoyados sobre el paladar o convenientemente aliviados en la mandíbula, cosa que vemos que no ocurre en la imagen de abajo a la derecha. Comprobaremos que no existe ningún movimiento de basculación del metal sobre el modelo de escayola. Una vez que hemos revisado el metal sobre el modelo maestro se pasará a la boca del paciente. Por supuesto antes de probarla en la boca tenemos que desinfectarla perfectamente. Lo primero que se valora es que la vía de inserción de la prótesis de manera que la prueba entra en su sitio sin demasiada fuerza, sin tropezar en ningún diente o en la encía. La fuerza de retención debe de ser la suficiente para mantener correctamente la prueba en la boca sin forzar a los dientes pilares. En el caso de que exista alguna zona de sobrepresión se puede identificar con algún revelador tales como siliconas, como colorantes, como el rojo inglés, etc. Estas zonas pueden ser retocadas con fresas de carburo, carburo de tuxteno o de piedras diamantadas. Estos retoques nunca deben de debilitar el metal tanto como para provocar deformaciones o roturas. También se chequeará la perfecta relación entre los planos guía tallados en los dientes pilares y los de metal. Si hace falta, porque hay mucha fricción, mucha retención, se puede rebajar como vemos en la figura de la derecha hasta que esta fricción sea suave al entrar y al salir. Si los retedores están muy o muy poco activos y provoca mucha o poca retención, se puede modificar esta con el uso de un alicate, siempre muy cuidadosamente. También se comprueba la estabilidad probando si existe basculación del metal, como vemos en las imágenes de abajo. Es muy importante comprobar que la prueba de metal no va a interferir la oclusión. Lo más práctico es comprobar la oclusión del paciente sin la prueba de metal en la boca y después volver a comprobarla otra vez con el metal dentro y observar si ha habido alguna variación. Esto se puede hacer visualmente o bien con la ayuda de un papel de articular. Si existe alguna interferencia por culpa de un tope oclusal, se puede valorar si hay un excesivo grosor del metal. Recordemos que el grosor mínimo es de 1 o 1,5 milímetros en el centro del apoyo oclusal y en el ángulo sobre la cresta. No se debe adelgazar más este metal, pues casi seguro que se romperá con el tiempo. También puede pasar que no encaje bien el apoyo sobre el lecho tallado. En este caso se debe descartar la prueba de metal y repetir las impresiones para elaborar una nueva prueba de metal. El no haber preparado el lecho para el apoyo oclusal puede causar, entre otros problemas, una interferencia oclusal como vemos en las imágenes y que para solucionarlo se tenga que realizar el adelgazamiento del metal y provocar su fractura o que se tenga que tallar el diente antagonista. Normalmente es una cúspide. Es mucho mejor tallar un correcto lecho oclusal en el espesor del esmalte de la fosa que desgastar la punta de una cúspide del diente antagonista. Resumiendo, muchos de los pequeños fallos de una prueba de metal se pueden corregir después de detectarlos utilizando una pieza de mano con una piedra o fresa. Otros fracasos que hacen que el metal deba repetirse, tales como que el conector mayor del paladar no toque en la mucosa, que adapten el modelo y no en la boca o que un brazo retenedor no esté en su sitio. En estas pruebas es importante tener una sistemática en la revisión, aplicar la experiencia y aplicar sobre todo el sentido común. Y hasta aquí mi intervención, espero que os haya gustado. Gracias y saludos. Hola, soy Gisela Senen Vicente, profesora asociada de la asignatura Prótesis I de la Unidad Docente de Prostodoncia y Oclusión de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia. Voy a contestar a unas preguntas referentes a la modificación de las prótesis removibles, que deben ser adaptadas a una nueva situación de los pacientes. En todos los casos, lo mejor será esperar a que los tejidos se hayan cicatrizado para posteriormente modificar la prótesis, aunque hay veces que podemos realizar la modificación de forma inmediata y una vez cicatrizados los tejidos, procederemos a ajustar la prótesis a la situación final de los mismos, mediante un rebasado de la base de la prótesis. ¿Qué hacemos entonces si el diente pilar de nuestra prótesis falla y hay que extraerlo? Lo mejor será extraer el diente y esperar a que cicatricen los tejidos, como anteriormente hemos dicho. Luego, en caso de una prótesis parcial de resina, el laboratorio colocará un diente en ese lugar con resina, pero si se trata de una prótesis parcial tipo esquelético, hay que valorar si es posible añadir el diente solo con resina o va a hacer falta hacer una soldadura de metal para poder colocar el diente en el esquelético en esa posición. En ambos casos, tomaremos una mordida en máxima intercospidación, una impresión de arrastre con alginato y cubeta estándar de la prótesis colocada en boca y una impresión de la arcada antagonista para reponer el diente perdido. ¿Qué hacemos si hay que añadir un gancho? En el caso de una prótesis parcial de resina, el gancho que se colocará será forjado, por lo que estará retenido en la resina, pero si se trata de una prótesis parcial tipo esquelético hay dos opciones. Colocar un gancho forjado como si se tratase de una prótesis parcial de resina o reponer el complejo retentivo completo, es decir, tope, gancho y conector menor soldando el conjunto al conector mayor. ¿Podemos convertir una prótesis removible en prótesis completa? En el caso de una prótesis parcial tipo esquelético no se va a poder realizar. Tendremos que hacer una prótesis completa nueva, pero si se trata de una prótesis parcial de resina sí que podremos añadir los dientes que hayamos extraído y rebasar la base extendiéndola como una prótesis completa. Para ello, una vez cicatrizada la zona de las extracciones, se realizará un rebasado con polisulfuro a boca cerrada de la prótesis y un arrastre de la misma con alginato y mandaremos esto junto a una impresión de la arcada antagonista y una relación intermaxilar. ¿Podemos cambiar los dientes de una prótesis parcial porque están muy desgastados? En el caso de una prótesis parcial de resina vale la pena hacer una prótesis nueva, pero en caso de una prótesis esquelética donde el metal está perfecto y ajusta bien, podemos quitar la parte de encía y dientes y hacer un nuevo montaje de dientes sobre ese metal. Para ello necesitamos realizar un rebasado de las bases a boca cerrada y un arrastre de alginato de la prótesis rebasada. Así, el laboratorio cambiará los dientes y resina por cera y rodillo y nosotros en clínica tomaremos las relaciones intermaxilares. Luego haremos una prueba de dientes y si es correcta se realizará el terminado del esquelético. Aquí termina el apartado de modificaciones en prótesis parcial removible. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos para ayudaros a solucionar las preguntas más frecuentes que surgen en el día a día de la prótesis removible. Hola, soy Luis Pérez, profesor asociado de la asignatura de prótesis 1 de la unidad docente de prostodoncia y oclusión de la facultad de medicina y odontología de la universidad de valencia. Cuando se producen roturas en las prótesis parciales removibles de nuestros pacientes en ciertas situaciones se podrán reparar o no. Las prótesis más fáciles de reparar son las de resina. Si se rompe una parte y el paciente nos trae el trozo tenemos que comprobar si encajan o casan bien las partes. Si es así la enviaremos directamente al laboratorio para que las una. Una vez nos la devuelva verificaremos en clínica que es estable en boca y no necesitamos hacer ningún tipo de rebase. Es importante preguntarle al paciente cómo se ha roto, si es porque se le ha caído o porque se la ha roto comiendo por ejemplo. Si es este segundo ejemplo tendremos que valorar que esa prótesis no está bien ajustada y necesita un rebase o valorar el colocar un refuerzo. Por el contrario si el paciente no trae o ha perdido el trozo podremos solucionarlo si la extensión no es demasiado grande, es decir si es una parte de la aleta vestibular o una pequeña parte que no altere la estabilidad de la prótesis. Para solucionarlo podremos tomar una impresión de arrastre de alginato para que el laboratorio añada esa parte que falta. Si la fractura se produce en los retenedores activos tendremos que tomar una impresión de arrastre para que el laboratorio quite la parte o partes rotas y añada nuevos ganchos forjados. En las prótesis parciales esqueléticas las fracturas son menos frecuentes pero mucho más difíciles de solucionar. Si el paciente nos llega con una fractura del conector mayor tenemos que decirle al paciente que no hay solución. No se puede hacer ningún tipo de soldadura que podamos asegurarle al paciente que nos deje en la misma posición la estructura antes de la rotura o que vaya a durar. El paciente tendrá que realizarse una nueva prótesis parcial esquelética. Las fracturas que sí que podemos solucionar son las de los ganchos directos. Se pueden resolver de dos formas realizando una soldadura de gancho o serán sustituidos por ganchos forjados si el laboratorio no puede colar la parte faltante. Seguiremos el mismo procedimiento que con los parciales de resina. Tomaremos una impresión de arrastre con algenato para el laboratorio. ¿Realizarán la soldadura el gancho colado? Si no se puede lo cambiarán por un gancho forjado. Cuando lo tengamos en clínica verificaremos que adapta bien y si es necesario lo activaremos. Os invitamos a seguir viendo estos vídeos para ayudaros a solucionar las preguntas más frecuentes que surgen en el día a día de la prótesis removible. Soy Luisa Fernández Bravo, profesora de Sociedad de Prótesis I, la Unidad Docente de Prostodoncia y Oclusión de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia y a continuación vamos a desarrollar la técnica de rebasado de las prótesis parciales removibles. En primer lugar hay que distinguir los diferentes tipos de parciales removibles ya que una prótesis esquelética no va a ser rebasada de la misma manera que una prótesis parcial removible de resina. Esto es básicamente porque en una prótesis tipo esquelético allá donde están los conectores mayores y menores de metal estos no se pueden rebasar. El metal no puede ser rebasado, la resina sí. En este caso sólo se rebasarían las bases protéticas donde sí hay resina. En caso de parcial de resina en primer lugar se comprueba que la oclusión sea estable. A continuación y con una fresa de resina y pieza de mano aliviamos el fondo del vestíbulo y la base de nuestra prótesis. Mezclamos el material de impresión que en este caso es poisulfuro de consistencia regular, cargamos nuestras prótesis, la introducimos en la boca del paciente, funcionalizamos y hacemos al paciente cerrar la boca y juntar sus dientes sin apretar. Tras el fraguado de 7 minutos arrastramos la prótesis con la ayuda de una cubeta estándar y alginato. En caso de no tener una oclusión estable lo que hacemos es rebasar la prótesis de igual manera pero sujetando la prótesis nosotros, es decir a boca abierta. Por otro lado para rebasar una prótesis tipo esquelético de igual manera se carga el poisulfuro regular en las bases protéticas y se hace cerrar al paciente cuando éste tiene una oclusión estable. Una vez afraguado el material arrastraremos prótesis junto con el poisulfuro con cubeta estándar y alginato. Cuando lo que vamos a rebasar es una prótesis esquelética con un paciente con una clase 1 de Kennedy se coloca poisulfuro en la zona de déntula y se ejerce presión con los dedos en la zona de los topes oclusales. Una vez fraguado el poisulfuro se arrastra con cubeta estándar y alginato. Si queremos hacer el rebase a boca cerrada porque no podemos ejercer presión en esos topes oclusales necesitaremos poner unas pequeñas bolas de godiva en las bases protéticas y hacer posteriormente el rebase. Procederemos al arrastre cuando el poisulfuro haya fraguado. En las demás clases de Kennedy la impresión se realizará como hemos explicado anteriormente con poisulfuro a boca cerrada y un posterior arrastre de alginato. En cuanto al mantenimiento de estas prótesis no difiere demasiado al mantenimiento de las prótesis completas. El paciente debe retirar sus prótesis cada vez que coma con ellas. Tendrá la precaución de llenar la pila del lavabo con agua para evitar fracturas en las caídas y con la ayuda de un cepillo de prótesis y jabón líquido cepillará enérgicamente todos los componentes de la prótesis. También tiene que obviamente cepillar sus dientes para evitar inflamación gingival o caries en dientes pilares. Existen en el mercado unas pastillas efervescentes que ayudan a eliminar el sarro de las prótesis y que también pueden ser usadas tres o cuatro veces por semana durante la noche. Es recomendable no dormir con las prótesis y dejarlas limpias y secas en una caja de plástico hermética. Y hasta aquí los vídeos explicativos de prótesis parcial removible. Esperamos que resulten de utilidad para el trabajo en clínica con este tipo de prótesis. Muchas gracias.